Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Erco Tenemos una hoja de resorte Una ballesta Una hoja de muelle Que está rota Vamos a hacer el proceso de soldadura Vamos a hacer el proceso de reparación Vamos a hacer el proceso de reparación Primero que todo vamos a hacer un chaflán En forma de flecha En forma de V En cada una de las partes Es el primer proceso que hacemos Estoy buscando por acá El punzón Que se requiere para este proceso Vamos a instalar También La pulidora con la grata Y vamos a empezar El proceso de reparación Soldadura Hoja de muelle Primero la ubico En la prensa Que tenemos aquí en esta mesa de trabajo Presa de banco Me coloco mi careta protectora Y voy a empezar Voy a iniciar haciendo un chaflán en flecha En V En cada una de las partes El chaflán Lo realizo con pulidora Disco de pulir De 7 pulgadas En este caso es un disco de pulir Marca Abracol Abracol Llevamos la primera parte Vamos a hacer el chaflán En la segunda parte Vamos a hacer el chaflán en la segunda parte Ya lo tenemos Voy a pulir un poco La parte plana Para quitar un poco ese óxido Que se ve fuerte allí Vamos a hacer el chaflán Para quitar Bueno, ahora vamos a alinear cada una de las partes. Voy a cuidarme de un taco de madera, en este lado, cuando coloco el taco de madera, de una vez, me cercioro que la hoja, que esté totalmente plana en la lámina, igual a este lado, y alineo a lo largo, que se vea lineal. Cuando estoy haciendo la alineación, de igual manera no la dejo totalmente pegada, dejo una luz de unos 2 milímetros. Para hacer ese primer punteo, voy a puntear, asegurar esa alineación en los bordes. Soldaduras 70-18, estoy usando en estos momentos. Buenas tardes. Luego de hacer, vamos a tomar qué temperatura ambiente tenemos, 42 grados centígrados. Tenemos 42 grados centígrados, me marca el termómetro, para que ahora que estemos realmente en una temperatura de operación, volvemos a medir. Vamos entonces a encender la antorcha. La antorcha trabaja con gas propano y oxígeno. Esta es la antorcha, una antorcha mezcladora. Ahora abro la llave del gas propano. Vamos a hacer una chispa con el electrodo. Y esta es la llave que mezcla el propano con el oxígeno. Hago las mezclas. Y vamos a calentar la zona donde vamos a realizar la operación de soldadura. Este es un paso igualmente muy necesario porque es una cadena de pasos donde todos son sumamente importantes. Estamos elevando la temperatura en la zona donde vamos a calentar, donde vamos a soldar. Aquí, de alguna manera, el beneficio de calentar es eliminar cualquier impureza como humedad, lubricante, óxido. Y a la vez, en el mismo proceso de soldadura, cuando aplicamos el electrodo, no vaya a haber un impacto fuerte en el cambio de temperatura. Ya que un arco de soldadura puede ser 1000 grados centígrados, ya lo tenemos. Ahora, vamos a aplicar ese primer cordón. Como la ruptura es donde va el roto del eje central que asegura el paquete de muelle, vamos del extremo hacia adentro. Estamos aplicando soldadura E70-18 de un octavo. Estoy aplicándolo con una maleta inversora marca Gladiador de 220 amperios. Ahora vamos a tomar el punzón. Me falta la maceta. Y vamos a aplicar el punzón donde está el roto de la central. Siempre que apliquemos la soldadura, debemos rematar esa soldadura interna con el punzón. Primero, para rematar la soldadura y segundo, para que el orificio se mantenga en su diámetro. Voy a pulir un poco ese primer cordón. Vamos a seguir el proceso de soldadura del extremo. Y de afuera hacia adentro. Para luego hacer los remates con el punzón. Vamos a comenzar. Así es, aplico el punzón. Sigo el proceso de soldadura 70-10, un octavo, soldando una hoja de resorte, una hoja de muelle, del borde extremo de afuera hacia el centro. Aplico el punzón. Ahí está. Así estoy asegurando que el diámetro por donde pasa el tornillo de la central se permanezca en lo que lo necesitamos. ¿Sí? Estamos reparando una hoja de muelle de un Volkswagen camión. Esta reparación la estamos haciendo con soldadura de un octavo 70-10. Voy a colocarlo ahora aquí, voy a asegurarlo con la prensa de banco. Bienvenidos a todos a Elco. Estamos compartiendo cómo arreglamos en Elco una hoja de muelle, una ballesta de un sistema de suspensión. Estamos aplicando la soldadura con un soldador marca gladiador de 220 amperios. Voy a pulir. Vamos a encontrar el cordón opuesto. Vamos a encontrar ese primer cordón. Bueno, ya pulimos. Chaflánamos nuevamente para limpiar todo tipo de impurezas. Vamos a empezar a aplicar soldadura en ese chaflán. Esto lo hicimos para eliminar cualquier porosidad que se tenga en el momento, en el área que estamos soldando. Vamos a aplicar soldadura 70-18 de un octavo. Hoja de resorte, camión Volkswagen. Inclino la hoja para que en el proceso de que vaya aplicando soldadura, la escoria tome un camino diferente al avance del electrodo. Es como si estuviésemos aplicando una soldadura ascendente. Una simulación. Esto lo puedo hacer porque la pieza es manejable en su peso. No en todas las aplicaciones de soldadura uno puede colocar la pieza al gusto de uno. En este caso, aprovecho que ella es en cierta forma liviana, manejable manualmente. Y empiezo a aplicar la soldadura del electrodo de una manera ascendente. La escoria toma un sentido opuesto al sentido en que estoy aplicando ese aporte de soldadura. Electrodo E-70-18 de un octavo. Luego de esto, aplico el punzón. El punzón lo aplico para que el diámetro por donde pasa el tornillo se mantenga en su diámetro. Así evito tener que pulirlo más adelante e igual la otra ventaja es rematar esos cordones. Y nuevamente empiezo a aplicar la soldadura inclinando la hoja. Lo hago para aprovechar que la escoria, inmediatamente por gravedad, tome un sentido opuesto al sentido en el que voy ascendiendo con el aporte de la soldadura. Así es. Así es. Así es. Limpio con la grata. Sigo aplicando soldadura 7018 En esta reparación de esta hoja de muelle Como ya el cordón se va tornando un poco ancho Aquí lo que estoy haciendo es Soldando una línea al borde Esto me ayuda a disminuir el ancho del aporte Seguimos aplicando soldadura Soldadura 7018 La aplico con un soldador marca gladiador Con una capacidad de 220 amperios Bienvenidos a todos a ELCO Estamos compartiendo Como reparamos una hoja de muelle Una técnica que nos funciona excelentemente Por referencia de nuestros mismos clientes El tiempo de duración del proceso De soldadura es aproximadamente 40 minutos Disminuyo el ancho Aplicando un cordón Aplico el punzón Para asegurar Que el roto por donde pasa el tornillo No se me cierre Al aplicar Igual el punzón Estoy haciendo un efecto De remachado De remate De soldadura Importante Cuando martillo Igual Es bueno Porque estoy Dilatando Esa tensión Que produce la soldadura Aquí en estos momentos Coloco La hoja de muelle Llámese parada O llámese de canto Y analizo Cómo está la curva Que trae original Visualmente Cuando ya tenemos experiencia Nos damos cuenta Que en este caso La curva está Con la tendencia Que debe de tener Seguimos aplicando Soldadura Vamos a hacer Una soldadura En el borde Y ¡Gracias! Estamos cerrando esa brecha donde debo depositar el aporte de la soldadura. En cierta manera no es muy conveniente aplicar soldadura cordones tan anchos. Esto lo soluciono aplicando cordones normales, uno seguido del otro. Trae mejor beneficio en contracciones que produce la misma soldadura que si lo hiciera del ancho total. Estamos reparando una hoja de muelle, una ballesta, una hoja de resorte. Esta hoja de resorte hace parte de un sistema de suspensión. En este caso lo tiene un Volkswagen camión, un Volkswagen Worker. Estamos reparando porque está rota. En nuestra economía es viable hacerlo. Primero porque con el estilo como se hace en elco es funcional. Perdón. A la hora de comprar la nueva evidentemente es costosa. Muchas veces la economía del propietario no está en las mejores condiciones. Y muchas veces para él es negocio, repararla le funciona y le sale más económico. Ahora vamos a soldar el borde. Cada vez que soldamos el borde tenemos que martillarlo. El martillo del borde nos asegura que no va a quedar ningún inicio de fisura como cuando estamos cortando un vidrio. Que se dan cuenta que primero lo rayan y por esa raya se va la ruptura de ese vidrio. Bueno, después del proceso de soldadura, seguimos el proceso de vamos a pulir. Vamos a pulir el deporte de soldadura. Vamos a pulir el deporte de soldadura. Vamos a pulir el deporte. Vamos a pulir el deporte. Vamos a pulir el deporte. Ahora vamos a aplicar el proceso de pulido en el lado contrario Ahora vamos a ver Ahora vamos a pulir los bordillos. Ahora vamos a pulir los bordillos. Ahora vamos a pulir los bordillos. El proceso de pulido, el proceso de soldadura está listo. El último paso que queda es el proceso de revenido. El proceso de revenido consiste en calentar la zona donde estuvimos trabajando, por ejemplo. En estos momentos tiene 175 grados centígrados. 292 grados centígrados. 208 grados centígrados, dependiendo en el punto más caliente donde se coloque. Pero ella disipa el calor muy rápidamente porque la estructura absorbe ese punto donde se genera tanto calor. Voy a colocar por aquí el recipiente con cal. Este recipiente con cal es importante para el proceso que viene a continuación, que es el proceso de revenido. El proceso de revenido consiste en calentar la zona, vamos a calentar la zona que acabamos de soldar. Y esa, luego, después de caliente, lo vamos a colocar en el recipiente con cal. Este es el otro proceso, el proceso para finalizar la reparación de esta hoja de muelle ballesta. Vamos a encender aquí con una chispa. La masa la había soltado. La masa la había soltado. Una chispa aquí del soldador. Voy a colocar este punto donde se aplicó la soldadura a un color rojo cerezo, le digo yo. Y luego vamos a vertir esta hoja de resorte en ese recipiente con cal. La idea es que ella se enfríe lentamente, que la parte más caliente donde se efectuó la soldadura tenga un enceamiento muy lento. Es lo que nos genera el tenerla sumergida en la cal. El resto de la estructura de la hoja empieza a tener la función de disipador de calor. Porque el resto de la estructura empieza a absorber ese calor. Pero donde realmente acabamos de soldar, va a tener un enfriamiento lento, porque es increíble que este medio ambiente, este aire que nosotros respiramos, tiene mucho que ver en este proceso de disipación de calor. Este oxígeno que está aquí se va mezclando quínicamente con esa parte cerrosa y va cambiando sus cualidades, sus características. Lo que no se quiere es que esta parte donde soldamos se cristalice. Al cristalizar se va a quedar con una textura exageradamente endurecida. Y en las proporciones, cuando hablamos de muy duro, hablamos de muy frágil, como el diamante. El diamante, naturalmente, es el más duro en la tabla periódica. Y es el material más resistente, pero a la vez es el más frágil a la hora de romper. Aquí ya tenemos el color rojo cerezo. Cuando ya tenemos este color rojo cerezo, apago la antorcha del oxicorte y sumerjo la hoja que acabamos de soldar en la calma. Igual, la cubro, la tapo y lo preferible es dejarla enfriar, que ya se enfríe. Estas partes que vemos afuera absorben el calor que está en la parte más interna e igual sirven de disipador de calor. De esta manera, mis queridos amigos, Elco ha compartido cómo reparamos una hoja de muelle, una hoja de resorte, una ballesta. Muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a estar en contacto con ustedes en cada video en directo que vamos a estar emitiendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.